la idea de una batalla hipotética entre batman contra el capitán américa ha dejado a muchos fanáticos de los cómics entusiasmados desde siempre los dos representan el pináculo de la condición física y mental de la humanidad por esta razón es muy difícil elegir al ganador de esta confrontación épica tanto bruce wayne como steve roger tienen mucho para dar desde fuerza bruta y tecnología avanzada hasta armas poderosas e inteligencia incomparable pero una cosa es muy segura ambas partes tienen algo que la otra nunca tendrá y allí radica su ventaja en este vídeo te muestro algunos argumentos que nos ayudarán a descubrir el ganador de esta contienda épica ya sea en los cómics o en películas sin más comencemos el mejor hombre de marvel símbolo de justicia lealtad y voluntad inquebrantable versus el caballero de la noche símbolo de la luz en las tinieblas esperanza y con ideales incorruptibles pero quién ganará entre estos dos veamos batman está en posesión del tipo de tecnología que haría dejar boquiabierto a steve roger si la viera en la década de 1940 bruce wayne dispone de útiles artilugios dispositivos potentes y máquinas destructivas que aseguran una ventaja en tierra y aire a través de ellos batman puede atacar a roger no sólo a través de la fuerza bruta sino también a través de agentes desorientadores tácticas de distracción y trampas cuidadosamente colocadas el capitán américa que ciertamente no tuvo tanto tiempo para explorar los avances tecnológicos de vanguardia será sorprendido por lo menos hasta cierto punto por cualquiera de esos inventos de batman después de la primera ronda de una pelea contra el capitán américa batman puede retirarse fácilmente a su baticueva y utilizando sus recursos que valen unos 9 mil 200 millones de dólares puede reparar su traje herramientas y dispositivos y regresar ese mismo día para continuar la batalla un argumento lógico a favor de roger sería que puede llamar a tony star o a nick fury y hacer lo mismo en lo que respecta al cap eso sería una ventaja injusta no construyó su escudo traje o cuerpo y si quiere estar solo frente el murciélago de gótica el capitán américa tendrá que reanudar la pelea en las mismas condiciones en que estaba cuando se detuvo el capitán américa no debería olvidar que mientras estaba haciendo un nombre en campos de batallas distantes batman estaba construyendo el arsenal más tecnológico del mundo y lo hizo todo por su cuenta a pesar del intelecto mejorado que el suero del super soldado proporcionó al capitán américa el coeficiente intelectual de batman es indudablemente mayor es más educado y el mejor detective del mundo además la prueba está clara el capitán no puede construir armamento avanzado o mantener un imperio comercial como lo hace bruce el día de la confrontación bruce ideará nuevas estrategias y se adaptará a los giros y vueltas de la pelea más rápido también puede aparecer con una sustancia especial que puedan neutralizar los efectos del suero del capitán américa después de todo es muy probable que el millonario más inteligente del mundo moderno pueda descifrar el secreto de un líquido de hace 70 años si quieres saber qué tan inteligente es bruce te dejo un vídeo en las tarjetas allá arriba bruce posee una amplia gama de habilidades no se trata sólo de formas de arte marcial ha dominado a fondo 127 de ellas que son aproximadamente 120 más que el cap esto significa que independientemente de la fuerza del capitán américa bruce sabrá el contraataque adecuado para cada uno de sus golpes batman también ha adquirido prácticamente todos los grados en el planeta tierra por lo que independientemente del entorno y las circunstancias en las que tendrá lugar este duelo épico batman conocerá mejor las ventajas y desventajas de la situación el caballero oscuro es moralmente engañoso especialmente en comparación con steve roger tanto en películas como en los cómics bruce ha roto su código y ha recurrido a medios que difícilmente pueden describirse como heroicos cuando se los lleva al límite esto significa que si el capitán américa lo pone en una situación difícil batman buscará alternativas como ataques a distancia huyendo de una batalla que está perdiendo con puestos venenosos especiales y otros métodos que steve roger nunca consideraría dignos de respeto independientemente de lo mal que se vea la moral más engañosa de bruce le da una ventaja se dice que batman alcanzó la cima de las habilidades físicas humanas a través de medios autodidactas sin embargo al capitán américa se le inyectó un super suero en la sangre independientemente de cuantas flexiones haya hecho alguna vez es absolutamente seguro que ha alcanzado ese límite máximo y es justo suponer que obtiene la ventaja en ese sentido entonces antes de que bruce se involucre con roger en cualquier tipo de pelea debe preguntarse cuál es el punto de conocer más de 100 técnicas de artes marciales y sus golpes son más lentos y más débiles cuando un golpe super poderoso está enfrente del camino de bruce un cerebro más grande no puede salvarlo a menos que invente un dispositivo que lo haga más rápido y más fuerte hasta entonces roger tiene la ventaja en el combate cuerpo a cuerpo el caballero oscuro puede bombardear al capitán américa con todo tipo de artilugios tecnológicos pero eso no cambiará el hecho de que steve roger posee la herramienta definitiva un escudo casi indestructible eso significa que puede lanzarlo y lastimar a batman oa sus artilugios y vehículos desde una gran distancia y luego recuperarlo rápidamente para protegerse de lo que sea que le arroje el murciélago de gotica el escudo del capitán américa se ha roto en ciertas historias de marvel el incidente más reciente recordado por todos fue en avenger el juego final pero en ese caso fue tanos el responsable y batman no tiene el poder del titán loco si quieres saber más sobre el escudo del capitán américa te dejo un vídeo allá arriba si bien steve roger ciertamente ha experimentado momentos de dudas como al final de capitán américa guerra civil cuando abandona su escudo aún así él nunca ha dejado de luchar nunca se rinde el capitán américa no es malo ni sus inspiraciones son de ninguna manera impuras ese no es el caso de bruce quien ha sufrido un trauma personal mayor las motivaciones de batman se originan en un lugar extremadamente sombrío la muerte de sus padres batman se ha rendido por ejemplo después de que el joker matara a la mujer que amaba y lo obligara a convertirse en un monstruo en la percepción del público en the dark night batman se rindió hasta que muchos años después estaba convencido de regresar en el caballero de la noche asciende entonces únicamente en base a sus aventuras anteriores es muy posible que cuando las fichas estén bajas y la batalla sea más insoportable y la única arma que los dos luchadores hayan dejado es su propia determinación y resistencia espiritual batman sea seguramente quien se romperá primero una de las diferencias más irónicas entre los dos personajes es el hecho de que el personaje más oscuro que es batman tiene una regla popular a veces rompible de no matar mientras que el capitán americano bruce tendrá una desventaja significativa en una pelea contra steve si se apega a ese código significa que el caballero oscuro será más selectivo y limitado en sus ataques mientras que en una pelea justa al capitán américa a pesar de su naturaleza arrepentida no le importará quitarle la cabeza al murciélago no me crees te dejo en las tarjetas de arriba un vídeo del capitán américa que te dejará sorprendido siguiendo con la pelea bruce ciertamente se verá obligado a olvidar su regla si esta pelea va a suceder no hay forma de que salga vencedor si está siendo misericordioso con un enemigo físicamente superior ambos héroes son capaces de mejorar la regeneración y la curación pero al igual que en el argumento de la fuerza y la velocidad es natural suponer que el capitán américa tiene la ventaja debido a la fuente artificial de sus poderes si batman resulta herido en una pelea contra el capitán américa sus heridas probablemente lo afectarían de una manera más notable incluso si escapa no estaría claro si la tecnología humana pueda restaurarlo al 100% además batman ha sido afectado con lesiones y ha muerto en muchas más historias de cómics que el capitán américa bueno Geekers dicho todo esto qué opinas tú quién ganaría en esta pelea tan reñida déjame tu opinión en los comentarios para que conversemos hasta aquí el vídeo por favor comparte el contenido con tus amigos da like y espera un nuevo vídeo en el canal nos vemos pronto ¡Gracias!